Cada mañana levantarme, pienso en el camino recorrido Siento agradecimiento a la vida y tantas mañanas he consumido Abunda la poesía en mis pensamientos, escribo cada día lo que voy sintiendo Y se me escapan tantos suspiros, a veces no entiendo como aún respiro Procuro reír cuando estoy triste, ahogo las penas en la alegría Olvido todo aquello que me hizo daño y todo aquello que me pareció extraño Me enamoro fácilmente de la vida, ella nunca te engaña ni te frustra Uno solo debe feliz aceptarla, el camino fue largo y ya no te amarga Y el amor será y es la mejor medicina para seguir viviendo Para seguir existiendo Cada mañana levantarme, pienso en el camino recorrido Siento agradecimiento a la vida y tantas mañanas he consumido Abunda la poesía en mis pensamientos, escribo cada día lo que voy sintiendo Y se me escapan tantos suspiros, a veces no entiendo como aún respiro Procuro reír cuando estoy triste, ahogo las penas en la alegría Olvido todo aquello que me hizo daño y todo aquello que me pareció extraño Me enamoro fácilmente de la vida, ella nunca te engaña ni te frustra Uno solo debe feliz aceptarla, el camino fue largo y ya no te amarga Y el amor será y es la mejor medicina para seguir viviendo Para seguir existiendo